Mándeme Manuel, si no sabes en qué grupo estás tú, ¿cómo voy a saber yo? En el Y3 ¿Pero qué? No sé, mejor la pregunta Pues yo te tengo anotado en el Y3, pero no sé te digo que no apareces en mixta Buenas tardes Hola, buenas tardes Anaya Tapia Presente García Ríos García Ríos Armando, por favor Arellano Montaño Leo Cruz Morales Presente Nada Cervantes Juárez No hijo, nada Cervantes Ay, ¿dónde estás? Cervantes Luna Cervantes Luna Presente a mí Luego me invento unos apellidos Pero bien buenos ¿De dónde los saco? ¿Quién sabe? Pero ya estoy Cervantes Juárez Herrera Rodríguez Herrera Rodríguez Presente Edson Edson Edson, el que es bien bueno para cálculo Joshua DT Hernández Aragón Presente Darien No te bien cálculo Es que me quedé dormido Me desperté 6.40 Y pensé 7.40 Y de repente Ay, 8.23 Ay, Darien Y luego ¿Ves que el tema está bien Enredado Y luego tú no entras? A Més Presente Díaz Martínez Por acá Por hasta el final Presente Tengo mucho cuidado Silva Sánchez Tienes que tener Presente Villanueva Presente López González Presente Para la próxima clase Chicos Me ponen su En su usuario Su nombre Y apaguen su micrófono Nafa Alexandra Presente Porque si no Tengo que estar buscando Entre las dos ¿Listas? ¿Antoja Vivar? Presente Val Mendoza Presente Ya te había pasado ¿Verdad? Tobar Mexicano Presente Ibañez Presente Vergara Presente Vergara Hernández También re bueno Para cálculo ¿Verdad? Ramírez Pérez Presente Ándale ¿De qué grupo eres? Del Y3 Ah ok Ya te vi Reyes López Presente Torres Moreno Presente Guerrero Rodríguez Presente Alfaro Olivares Presente Enguilo Morales Presente No te habías metido A ninguna clase Victoria No te escucho López Vargas Presente Alguien que me falte Pasar lista Chicos Yo Arroyo ¿Cómo? 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 Ah Arroyo Arroyo Cruz Arroyo Cruz ¿Quién más? González Coríen González Curiel Ibarra Agurir Te les digo que yo me invento los apellidos Flores ya te pasé ¿Quién más? Morales Coríen Maestra Ah mira Pues yo creo que por ahí se cruzó Pero nada que ver ¿Verdad? ¿Dónde estás Morales Coríen Ah Sara ¿Alguien más? Salazar Ramos Salazar Ramos Isabel ¿Nadie más? Vale pues Si no me equivoco La clase anterior Nos quedamos en provocación operativa ¿Están de acuerdo? Estábamos viendo Cómo podemos Este Relacionar palabras Al azar Con Este Con situaciones que nos encontramos en la vida diaria Yo les dije que ustedes pensaran en una palabra al azar Ya sea un objeto Un este Cualquier palabra podían utilizar Un animal Una cosa Lo que fuera Y que ustedes hicieran una conexión O una relación De cómo podrían mejorar la relación que tienen con sus padres ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Alguien que me haya faltado de participar en la clase? Sí Dafne Está bien Dime Este Te escucho Este Saray Este Pues yo Escogí una planta Ajá Las relaciones que Pues Puse fue crecimiento Ya que Pues para que exista un apoyo en crecimiento En cuestión de De Metas que se quieran cumplir Ajá Sería un crecimiento La tranquilidad Por ejemplo Quitar tensiones y preocupaciones Que se tienen entre sí Ajá Cierta libertad Porque por ejemplo Pues una planta puede ser libre O crece donde quede Y Crece para todos lados Sí Ir a diferentes caminos Y pues sería que Hubiera un poco más de Confianza en sanidad A la unión Sería Este Más tiempo juntos Y aportaciones Que sería por ejemplo Que las plantas Aporten minerales Oxígeno Y muchas cosas Sería que Se compartan experiencias Muy bien Sara Y excelente Muy bien Joshua Te escucho Yo creo que hasta nos quedamos contigo ¿Verdad Joshua? Efectivamente Nos quedamos conmigo Muy bien Te escucho Joshua Bueno ya había elegido A Lobo Puse que Sus características Que la comunicación En este caso Pues hay una buena relación Entre nosotros Puse amistad Que nosotros somos muy amistados Con las personas Confianza Creo que ahí sí nos hace falta Más Este Relación Comunicación Puse lealtad Que hay Unión Y puse poder Que En poder Puse que nos esforzamos mucho Para obtener lo que queremos Muy bien Joshua Excelente Gracias Nicole Te escucho No me acuerdo En qué me quedé Pero lo veo Volver a repetir Desde el inicio Porque creo que se me había trabada ¿No? Ah sí Sí Te trabaste Este Había elegido El león Y le puse Que era protector Que quisiera tener Más libertad Le sigo Que Tuviera tacto Al hablar conmigo Impulsivo Que fuera Que confiera más En mí Y en mis capacidades Que es grande Que los problemas Que luego a veces tenemos No los hiciera más grandes De los que ya están Y Ay no Estoy No lo tengo Me voy a tragar Creo que dice En mi Que fuera más Compartida En todo Muy bien Nicole Excelente Oliver Te escucho Ah este Bueno yo elegí A un Lobo Ajá Puse que Bueno Que Es feroz Y porque Somos Muy Cuidadosos Entre todos Son unos padres De diez Porque pues siempre están Ahí con su apoyo mutuo Fieles Porque Seguimos Como Con esa característica Que nunca Nos deja Somos Trabajadores Son trabajadores Porque siempre buscan Lo que quieren lograr Ajá Somos Ay ¿Cómo Ya no le entiende Tampoco a su letra? No me creo que Está así como Que negro Tengo que aprender Mi linterno Ay Somos Capaces Porque siempre Obtenemos Lo que Queremos Muy bien Excelente Gracias Oliver Alguien más Que se haya quedado Con ganas de participar Y que ya no pudo Por cuestiones De tiempo Nadie Muy bien Chicos Fíjense Fíjense bien Cómo relacionamos Una palabra Este O un objeto O un animal Cómo nos gustaría Que mejorara la relación Con nuestros padres Porque a veces A veces la relación Que tenemos Con nuestros padres Pues no es la que Nosotros quisiéramos Hay quienes Si tienen una Súper relación Con sus padres Pero siempre Algo Hay un Ahora sí que hay Un frijol En el arroz Y hay algo Que podemos Modificar Nosotros como padres O ustedes como hijos ¿Sale? Pero acuérdense Que siempre La base De una relación Familiar En este caso Padres e hijos Es la comunicación Y la confianza Si hay comunicación Y confianza Todo va a girar Muy bien ¿Sí? Yo como les digo A mis hijos Siempre y en todo Y en cada momento Siempre deben de decir La verdad Porque cuando ustedes Mienten chicos La confianza se pierde Siempre Siempre Sea cual sea La situación O la consecuencia Que van a obtener Por decir la verdad No importa chicos De verdad Que créanme Que la La Decir la verdad Es una super virtud Que no toda la gente Tiene Y que siempre Esa Esa virtud Se agradece Y uno como padre Agradece Que siempre Digan ustedes La verdad ¿Sí? Al menos yo Por ejemplo Cuando mis hijos Hicieron algo Que no debieron O no entregaron Una tarea O una cuestión así Si ellos me hablan Con la verdad Directamente Y me dicen Créanme Que ni yo Ni siquiera los castigo Ni les digo nada Porque yo agradezco Esa parte Que me tengan La confianza Y que me digan La verdad Entonces Esa relación Con sus padres Siempre debe de ser De comunicación Y confianza Chicos ¿Vale? Nos vamos a A ir al siguiente tema Ya dejamos Espérenme Me equivoqué Ya dejamos Este tema De lado Y nos vamos Al siguiente tema Por favor Anotamos la fecha Del día de hoy Hoy es miércoles 6 de octubre Del 2021 Y el tema Que vamos a ver Seis sombreros Para pensar Anoten por favor Seis sombreros Para pensar También hagan Los dibujitos Coloren No es cierto No es cierto Chicos Una pregunta Nadie tuvo problemas Con mis evaluaciones ¿Verdad? ¿Con qué evaluaciones? ¿Mander? ¿Nadie? Ay Ni escucho bien ¿Con qué evaluaciones? Con las evaluaciones Que tuvieron que ya Haber pedido Desde el día de ayer Acuérdense Quien no hizo examen Aunque haya entregado Todos sus trabajos Y haya asistido A todas las clases Se fue con cero Porque no podemos Poner otra calificación Quien hizo el examen No entró a clases Y no entregó trabajos Apenas y pasaron De panzazo Algunos y otros no Oiga profesora Es que por ejemplo Yo tengo Ese problema Hablé con el profesor No hubo como solución Porque Me parece Que con la profesora Si tuviste baja calificación Fue por eso Y aparte Porque en el examen No te fue así Como que dijeras Uy Sacó 10 Tampoco Vale pues chicos Anotamos por favor Seis sombreros Para pensar Es una teoría Es una teoría De Eduard De Bono Acuérdense Que la teoría anterior También Nos referimos A este autor Eduard Eduard de qué Eduard de Bono Bono con B De Burro Donde se postula Que cada problema Puede ser analizado Desde seis puntos De vista Distintos Hay que sueño Joshua Si es que ha medio sueño Entre las clases Más Coma Partiendo todos De un mismo Punto de atención Punto y seguido Esta teoría Se basa En el pensamiento Lateral Recuérdense Que la teoría Pasada También Era del pensamiento Lateral Coma Ya que esto Implica Ver las cosas Desde diferentes Ángulos Ya puedo cambiar La página Chiquillos Todavía no Un minutito Oiga una pregunta Dime Este La clase pasada No puede entrar Entonces La puedo ver en YouTube O dejo alguna actividad O algo Este Actividad Así como tal De tarea No Y si la puedes ver En YouTube Ya está la clase Ya está la clase Cargada La plataforma Ya terminamos Chicos ¿Están ángulos? Ya Siguiente Siguiente Aquí vamos a ver Cada uno De los sombreros De qué trata Este pensamiento Cómo vamos a ver Nuestro punto de vista En primer lugar Tenemos El sombrero Blanco Este sombrero Chicos Es neutral Y es objetivo Y se concentra En la información Disponible Que abarca los hechos Y cifras Comprobables Y evita discusión ¿Qué quiere decir Esto chicos? Que este tipo De pensamiento No nos aleja De lo reglamentado De lo que debemos De pensar Lo que está escrito No se mete En problemas Ni en discusiones ¿Sale? Después tenemos El sombrero rojo Que este nos habla De emociones Sentimientos E intuición En donde vamos A expresar Los sentimientos Emociones Sensaciones Intuiciones Sin necesidad De explicarlos Y justificarlos Abarcando también Sentimientos Intelectuales O sea Nosotros En este tipo De pensamiento Vamos a expresarnos Tal cual Como nos sentimos Sin necesidad De explicarle A nadie ¿Por qué? ¿Por qué es que Me siento así? Yo solamente Lo voy a expresar Y no voy a dar Ninguna explicación Pero este tipo De pensamiento Chicos Nos ayuda A Desahogar Lo que estamos Sintiendo Y pensando Después tenemos El sombrero negro Que es un carácter Netamente lógico Es preventivo Cauteloso Precavido Evita peligros Y dificultades Nos previene De malgastar dinero Tiempo Y energía Se anticipa Las consecuencias Señala puntos débiles De una idea Y propone estrategias Para corregirlo ¿Qué quiere decir? Que este tipo De pensamiento Chicos Es un poco pesimista Nos rige así Todavía no pasan Las cosas Y ya las estamos Imaginando lo peor Como por ejemplo Les voy a poner un ejemplo Se aproxima Su examen De la universidad Y empezamos Con que Es que no lo voy a pasar Es que está bien difícil Es que me va a tocar Bien lejos Es que de seguro La carrera que elegí No me va a tocar Entonces Este tipo De pensamiento Chicos Nos lleva A Nos limita un poco ¿Por qué? ¿Por qué nos limita? ¿Por qué? Porque estamos Este Adelantándonos O estamos siendo negativos Antes de tiempo ¿Ok? Díganme cuando terminen De anotarlo Para Este Seguir con los otros Tres sombreros Por favor También pasa Cuando estamos En las evaluaciones Con los exámenes O las tareas No voy a terminar Es un buen Es un buen Yo el viernes Les voy a dar Mis trabajos Ya Y cuando pueda Hablo con la pro Ah no es cierto Si te creo No 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 Puro 10 Aquí Puro 10 Puro 10 En cálculo Nomás no te veo ¿Eh? Como que Ah no En cálculo Sé como que Se me traba un poco Pero Ahí Hago el intento Si ponen atención Créanme Que está bien sencillo Si Pues Agarrándole la onda Si Agarrándole la onda Ya Si Ya 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 tenemos comprado Acá Exactamente Ya terminamos Chiquillos Ya No Todavía No me Terminamos Con el sombrero Negro Checo Cámaras Que están Encendidas Cámara Apagada Le quito Su asistencia Ahí Darío Luego Luego La aprendió Maestra Es que a mí Que me está trabando Cuando la aprendo Ah vale Así no hay problema Maestra Mándeme Yo entré tarde Creo que no Me gustó asistencia ¿Méndez Pérez? Sí A ver Déjate Anoto Yo también Profa Yo le mandé Un mensaje Por el Ah este Oliver Si te anoté Sí Gracias Tengo un Igual Con mi cámara La aprende Y sale Negra No se Te pasa Ok No hay problema Pero la mantengo Así mejor ¿Ya terminamos Chiquillos? Ya Ruiz Jarkin Ruiz Jarkin Alín Vale pues Ya te anoté Alín Nos vamos Nos vamos Nos vamos Con el siguiente Color De sombrero El sombrero verde Que es Este Es creativo Para ideas nuevas Plantea nuevas posibilidades Propone deliberadamente Ideas lógicas Y Provocativas Este tipo de pensamiento Chicos Es innovador Nos impulsa A tomar Riesgos Ok A que Generemos una nueva idea Una nueva solución Etcétera Después tenemos El sombrero amarillo Que es positivo Mira las cosas Con optimismo Y esperanza Es constructivo E innovador Hace que las cosas Sucedan a través De la eficacia Brinda oportunidades Por curiosidad Y placer Y ve valor Donde parece No haberlo ¿Qué sucede Con este tipo De De sombrero Chicos Que Vemos todo Bien Buscamos Pensamos Que todo Tiene solución Que va a haber Solución Para cualquier Problema Al que nos Enfrentemos Y nos Ayuda A generar Este Alternativas Para la solución De X Problema Por último Tenemos El sombrero azul Que nos Habla de Organización Y control Del pensamiento Este sombrero Chicos Controla A los demás Sombreros Y pasos Para pensar Organiza Organiza Y llega A conclusiones A través De él Se definen Los propósitos Las pautas Del ejercicio Y la capacidad De enfocar ¿Qué quiere decir? Que este tipo De pensamiento Chicos Como que Nos detiene Y nos pone Los pies En la tierra Y nos dice No A ver Esto va a ser De tal modo Así está Organizado Así están Los lineamientos Y nos ayuda A buscar Una mejor Solución Pero obviamente Podemos agarrar Ideas De los demás Sombreros Pensamientos De los demás Sombreros Y el que nos Va a guiar Y nos va A llevar Por el camino Correcto Va a ser El sombrero azul ¿Sale? ¿Alguna duda Hasta aquí Chicos? ¿Nada? Vale, pues Anótenlo Por favor Y avísenme Cuando terminen Qué veloce Cada vez Eres más veloz Mi amor Excelente Pequeño Muy bien Mi cielo Gracias Avísenme Cuando terminen Por favor Chiquillos Ya te echaste crema Ya te peinaste ¿Qué tal No es más? No mejor Primero Me he hecho crema Y es una Que me van a tener En la derecha Ya ¿Ya? ¿Todos? No maestro Espérenme tantito Ok Ok Fíjense bien Mientras les voy Explicando Y les voy Comentando Cuando se enfrentan A tomar una decisión El pensamiento Comienza a actuar Luego Luego Pensamos ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Suele tratar De hacer mucho Al mismo tiempo Y termina siendo Confuso E ineficaz Edward De Bono Describe Un camino Sencillo Pero efectivo Para convertirse En mejor pensador Y solucionar Los problemas Para la toma De decisiones Para ello Separa los pensamientos En seis Modos distintos El cual se llama Seis sombreros Para pensar Que anteriormente Ya les expliqué La técnica Consiste en crear Seis escenarios De situaciones De una vida real Y jugar Con diferentes roles Colocándose Los seis sombreros Diferentes Para así Representar El papel Del sombrero Lo que permite Centrar Perdón Y enfocar El pensamiento Al cambiar De sombrero Puede Redirigir El pensamiento De una forma Precisa Y la argumentación Resultará Más centrada Y productiva ¿Qué quiere decir Esto chicos? Que Redirigiendo Todo Viendo seis Aspectos Este Colocándonos En seis Posiciones Distintas Nos va a ayudar A tomar La mejor Decisión Y pensar Bien Cuál va a ser La decisión Correcta Que nosotros Debemos de tomar Recuerden Podemos encontrar Una misma Situación Para varios De ustedes Pero no todos Van a tomar La misma Decisión Cada uno Tiene un pensamiento Distinto Entonces Cada uno Va a tomar La decisión Que mejor Les convenga Como por ejemplo Fíjense bien De la siguiente Situación ¿Cuál opción Eligirías? Los quiero escuchar Cuando pregunte ¿Qué opción Eligirían? Sin pensarlo Tanto ¿Ok? ¿Cómo sacarías A un elefante Que ha caído A una alberca Inciso A Con una grúa Inciso B Con lazos Inciso C Con mucho ánimo Inciso D Mojado Inciso E Caminando Inciso F Vivo O inciso G Todas las anteriores ¿Cómo Los sacarían Chicos? Los escucho Todas las anteriores Todas las anteriores Todas las anteriores ¿Quién más? Todas las anteriores Todas las anteriores Darien Todas las anteriores Todas las anteriores me suena lógico grúa y mojado con grúa y mojado muy bien tú Edson todas las anteriores y dudo que vivo si la alberca estaba llena bueno pero se sale la huelga ok fíjense bien quizá pensaste en buscar la lógica y dar un salto mental y ser creativo la respuesta correcta es la D lo vamos a sacar mojado no les está diciendo qué vamos a ocupar ni si el elefante puede caminar o no no les está diciendo más cómo lo sacarías sin embargo todas las ideas que ustedes tuvieron son posibles y se analiza desde la postura del pensamiento de los seis sombreros cada quien se colocó en una postura e imaginó cómo lo van a sacar ok en la página 111 de su libro tenemos una situación chicos que tenemos que analizar en primer lugar vamos a comprender el problema después vamos a buscar problemas similares o sea de experiencias anteriores después vamos a dejar fluir las ideas sin evaluarlas siguiente vamos a relacionar los datos y como último inferir conclusiones esta situación nos lleva fíjense bien dice que actualmente los adolescentes buscan ser escuchados sin ser juzgados o sea ustedes quieren ser escuchados sin que sean juzgados a veces somos juzgados desde la casa ok desde en el lugar donde nos estamos desenvolviendo donde nos están educando estamos siendo juzgados ¿qué sucede chicos? ¿por qué ustedes creen que están siendo juzgados en sus casas o por sus amigos? porque nunca le ponen atención a la salud mental muy bien ¿qué más? porque a veces uno piensa que uno exagera sus emociones ajá también por no seguir las mismas conductas por no seguir las mismas conductas ¿qué más? perdón que no hay una buena relación entre la familia exactamente no hay una buena relación entre la familia ¿qué sucede chicos? que a veces los padres nos dejamos regir por lo que anteriormente o lo que nos enseñaron nuestros padres pero nosotros tenemos que modificar un poco nuestros pensamientos y nuestras ideas estamos en otros tiempos estamos viviendo otras situaciones totalmente distintas a la que yo como joven viví en ese entonces o yo como adolescente o como mis padres lo vivieron anteriormente no estamos modificando esa manera de pensar estamos hay por ejemplo muchos de ustedes que no están siendo escuchados no están siendo atendidos a veces nos enfocamos más en lo monetario en dar en aportar que traiga tenis bonitos que traiga ropa bonita en que por dentro esté bien ¿sí? yo soy de la idea que lo que importa es cómo te sientas por dentro puedes traer la ropa más bonita la ropa más cara ¿sí? pero si por dentro no te sientes bien ni siquiera la luces ¿sí? por ejemplo les pongo un ejemplo yo en en unos este bueno anteriormente yo cuando era una niña en la vida me hubieran dejado pintarme el cabello porque era una niña ¿qué sucedió? yo soy mamá de dos niños uno de ellos me pidió pintarse el cabello estábamos en la pandemia sí creo que estábamos en la pandemia no estaba yendo a la escuela entonces me llega a mí a mi mente o a mi cabeza las ideas que a mí me fomentaron ¿sí? con las ideas con las que yo crecí entonces por un momento dije ¿cómo se lo va a pintar si es un niño? pero después hicimos un trato y yo le dije que si salía excelente con muy buenas calificaciones del curso del ciclo escolar que estaba cursando pues yo lo iba a dejar que se lo pintara ¿qué sucedió? salió muy bien entonces yo le di mi palabra la tengo que cumplir lo dejé que se pintara el cabello pero lo que sucedió es que recibí muchas críticas ¿sí? malas la mayoría fueron críticas malas ¿por qué? porque me dijeron que cómo si es un niño cómo le dejé pintar el cabello que daba mal aspecto que se le iba a maltratar el cabello bueno etcétera ¿sale? entonces ¿qué sucede chicos? nos dejamos regir por unas ideas y no evolucionamos no estamos evolucionando o siempre seguimos un patrón de lo que debió de ser lo que es lo que seguirá siendo ¿sí? a veces como padres no entendemos por ejemplo antes anteriormente no se le daba tanto la importancia a la salud mental a la salud emocional antes quien iba a un psicólogo bueno o estaba loco o estaba no sé qué ahorita es bien importante que le den prioridad a su salud mental que ustedes estén bien que se sientan bien que se sepan comunicar para que puedan estar bien en los demás aspectos de nuestra vida como aquí nos dice en el sombrero blanco que las estadísticas muestran un porcentaje alto de suicidios en el estado de México por falta de comunicación ¿qué sucede? como ustedes no son escuchados o como ustedes este su mamá o su papá no piensa como ustedes ¿qué pasa? pues ya son callados ya no opinan ya no dicen ya solamente obedecen esto sucede porque a veces los padres no dejamos que ustedes se expresen ¿sí? o ustedes como hijos no se saben expresar no saben utilizar las palabras correctas o no saben este llevar a cabo sus emociones y luego luego son explosivos o ya se enojaron o ya dijeron malas palabras etcétera entonces este es un foco rojo que tenemos que tener prendido que muchos jóvenes se están suicidando yo no sé si bueno anteriormente en el ciclo escolar pasado sucedió con una chica de estaba en quinto semestre y se quitó la vida para mí fue algo muy fuerte porque ella nunca me dio la oportunidad o nunca se acercó a mí para platicarme qué le pasaba o qué sentía si tenía problemas o cosas así yo me sentí mal por eso porque yo dije nunca me di cuenta yo me daba cuenta en sus estados que subía pues que tomaba pero yo no pues yo si sus papás la dejan pues yo que podía decir entonces este este tipo de situaciones chicos tienen que tener mucha atención expresarse hablarlo si no bien no tienen una buena comunicación con sus padres pues tienen amistades tienen tíos tías algún familiar que los pueda ayudar o hasta sus profesores el sombrero rojo nos dice que tengo la sensación de que los padres son los primeros que deben de escuchar a los jóvenes ustedes qué opinan referente a ese comentario qué opinan creen que tenga razón es una de tantas opciones buenas opciones exactamente sí ese podemos tener yo pienso este Darien que es el primer paso o es la primera situación que debemos de checar que los jóvenes sean escuchados por sus padres que realmente escuchemos lo que nos quieren transmitir porque a veces no nos lo transmiten con palabras a veces a veces nos lo transmiten con su manera de vestir su manera de comportarse a veces posiblemente no salen de su cuarto no quieren salir hay que ver qué pasa por qué nos sale qué sucede pero para a veces para nosotros como padres es bien cómodo decir ahí está en su cuarto está haciendo tarea o está viendo videos o está jugando pero tenemos que concentrarnos y decir por qué por qué no está saliendo por qué no convive qué es lo que le sucede en referencia cuando estamos hablando de que en el Estado de México hay un porcentaje alto de suicidios hay quienes por ejemplo son bien escuchados por sus padres conviven con su familia llevan una muy bonita relación y entonces ese tipo de jóvenes pues están como que llevando una vida más tranquila más relajada correctamente como se debe de llevar en el sombrero negro chicos dice que estamos ante un peligro de los que los adolescentes buscan a cualquier persona que les ponga atención por lo que hay que implementar instituciones que den apoyo al adolescente ciertamente chicos eso es una realidad sobre todo ahorita con las redes sociales a veces se acercan a personas que ni siquiera los conocen no saben quiénes son no saben dónde viven no saben si son realmente las personas que les están diciendo que son solamente ustedes lo que buscan es desahogarse y están buscando alternativas no ustedes están buscando este pues quién me escuche yo busco lugares personas entonces aquí nos dice que sería bueno implementar instituciones que den apoyo a los adolescentes en el sombrero amarillo qué les parecería brindar a los jóvenes diferentes actividades en un solo lugar y que estén de acuerdo con sus intereses como platicar bailar hacer deporte y artes entretenimientos entre otros que podemos lo podemos llamar un lugar de esperanza esto nos está hablando que podemos implementar actividades para ustedes ya sea deporte ya sea que quieren aprender a bailar ya sea que quieran jugar ajedrez voleibol este o que solamente quieran comunicarse o platicar con alguna persona de las situaciones que están viviendo en ese momento en el sombrero verde que la institución contrate a los padres de familia para platicar con sus hijos y por ello reciban una remuneración ¿ustedes creen que es necesario hacer eso?